Banda, guachen, tenemos un pedo con este, como que no da chispa, dame la llave, Danielito, encargado, esta madre no quiere dar chispa Papá, chingas a tu madre que no trae Bueno, el chiste plebada es que esta mamada no funciona, no da chispa, entonces vamos a comprar otros nuevos, también vergasos Vamos a cambiárselos, a ver si ya con esto da, y si no jala es porque una bujía está joteando, entonces, vemos, vemos Vamos a pasarle corriente plebada, a ver si no hace lo mismo de ahorita Hace rato se escuchaba como si estuviera perreando el carro así, así como feito, entonces vamos a ver, esta aquí y esta aquí A ver, Danielito, para el favor, nada más dale llave No, sigue igual, güey A ver En la bujía, güey Se me hace que si es la bujía la que está joteando, Dani Sí Sí, güey Nada, pero bueno, ya cambiamos esto, que también esto lo ocupamos, se ve más bonito ya el carro, sí, güey Plebada, ya estamos aquí, estamos viendo cuál le queda a esa madre, no, güey A ver, no, no es mierda, pues con razón, güey Está bien prieta, güey Mira, pura pinche gota quemada, güey Qué rico ¿Seguerte, Danielito? Hasta que duelen de chingar, hasta que se barren, hasta que ya lo pete Ya, banda, ya lo sacamos, ya está con madre el carro, ya no tiene pedos aquí en la bujía, ya no se escucha como ayer, antier Ahora está bien, antes de ir a... Pero ahorita ya está con madre el motorcito, vámonos, sáquenle la verga Espérate, falta yo Me va a dejar ese güey Everywhere is late, ok, it goes Ay Buenas chavaladas Chao No, madre, en Plebada, nos quedamos aquí a la verga Pinche Carlos se quedó sin gasolina, nomás teníamos hacían bola desde hace como tres días Valió pura madre, entonces... Ahorita vamos a ver qué hacemos No, Vani, no va a dejarlo, ni carnal, no sé dónde ande, no tengo saldo, güey Tenemos la gota aquí como a... medio kilómetro, más o menos El pedo es ir Vamos a cambiar el aceite, ¿dónde lo vio Vani? A ver, aquí está Está aquí en corto, bajamos un dadillo A ver este chiquitillo, este chiquitillo Este chiquitillo, creo que hay un bol Mira, este está perfecto, Seferino Ah Ahorita traigo un bote ¿Y o qué? Pues digo, para que antes vayas usando yo ¿Estás grabando? Sí, padre, no Sefer, es que por ahí está un bote, güey ¿Un bote? Sí, un bote de pinol Ahí está No, no, no El bote sí de pinol No, no Para arriba, no Esto está un plástico ¡Este! Lo que falta aquí en los videos, güey Negrísimo, padrino Ah, no te paga el burger ¿Qué tal? Al toque, estoy joya ¿Estás joya, güey? Estoy joya Estoy joya Estoy joya Estoy joya Acá nos mandamos al autosón Nos trajimos un carro Un crin Y un motor fluj Ahí están Apenas cayó, apenas cayó, chaval Van a dar oirle y orirle los motores Sí Entonces, ¿se prende? Cinco minutitos Cinco horas Y lo sacamos Lo que doble va a dar cinco minutos Ahora más toca Quitarlo Así es, güey, pa Así es, güey, pa Están limpiando A ver Lo bueno Lo que se limpiaron Eran Los pistones O el cigüeñal Porque a lo mejor están bien amarrados, güey, pa Sí, está bien apretado Sí, está bien apretado Sí, está bien apretado Está agujerado, güey, pa Qué malo, güey Por las cosas 4.73 No sé cuánto lleva Son como Tres o cinco Sí Lleva cuatro Bueno, pues Que quede Que quede por aquí así Sí, porque Estos cinco minutos Están volviendo Mira, pura miel Ve Qué bolitos Se ve, loco Y así parece que ni caiga, güey Se quedó parado en el tiempo ¿Alú sale? A ver No, le falta bastante No, le falta bastante Ya, es lleno Y el llenito Cajón nuevo, era Cajón nuevo Te lo así ¿Qué onda, plebada? Mira, no sé qué Estamos cortando acá atrás Bueno, ahorita vamos a, vamos a ver Vamos a quitar todo este pinche Todo este desmadre de cables Vamos a reemplazar este Que se nos quemó el otro día Cuando le íbamos a la poli Se quemó todo el pinche cable Y se se chicharrón No sé qué pueden ver Pero se ve todo mal Entonces vamos a tener que cambiar ese cable Este, aquí como quiera ya tengo Ya sé más o menos aquí qué pedo con los cables Queremos quitar ahorita el radiador Para seguir todo esto de los cables Y quitarlos ya de una vez Porque están fastidiando bastantito aquí Y vamos a quitar una Todo el compresor de acá Y creo que va a ser todo por hoy Ya luego vamos a ver qué pedo Vamos a limpiarle estas cosas de acá Ahí traen el No me acuerdo cómo se llama la fregadera esa Pero ya con esto vamos a poder cortar un poquito mejor Y... Pues nada, así va el proyectito plebada Voy ahorita a moverle aquí los cables Ya te los actualizo Chavalos, quitamos un chingo de cables Dejamos esto más organizado Esta es toda la plaza que quitamos Mmm... Aquí tenía unos relays No sé si se acuerdan Este... Ya nomás dejamos este Que es el único importante Y tenemos que... Vamos a ponerlo por aquí yo creo Para que quede... No sean tantos cables por acá Y ahorita vamos a unir unos cables Para que quede más bonito Más junto todo Y... No más Ahorita vemos Eh banda no tenemos gotas Así que vamos a ir a la gasolinera ¿No? Ya tenemos todos los cables bien puestos Aguanta yo te digo Dale, dale, dale Si sale, si sale Apenas llegué segunda wey Si quieres Si quieres Hola Tienda La Verde Chavalos, hicimos aquí una actualización Bueno Le pusimos luces Y le pusimos un neón Bueno, se lo puso el CF Ahí le pusimos un neón Y unas lucecitas Y vamos a ponerle también a esas que están ahí Ahorita Este... Este... Este la enseñamos Pero... Lo más importante y el cambio más grande Es este que está aquí Tenemos este botón y este para prenderlo Si ven ahí prende el abanico Y le damos aquí Prende el carro hijo de su perra madre Y ya nomás apaga dándole aquí Tarda poquito Un momento Pero apaga Porque ya tenemos... Estamos batallando mucho Estamos batallando mucho con este Que se desoldó Y quitamos este arnés a la chingada porque no servía Aquí nomás tenemos que ordenar todos estos cables Que están aquí nomás pastillando A lo mejor el abanico lo ponemos directo en un botón Y creo que ya banda Es todo Es todo lo que hemos hecho hasta el momento Se ve mamalón ¿A poco no? Ya nomás nos faltan las otras luces Que onda banda No sé ni que día es este... Ahora Ni cuantos días van Que no he subido video Este... De lo del carro Eh... Pero ahorita Íbamos a soldar una parte que está acá atrás Íbamos a soldar esa parte Ahorita se fueron el medrano del ceferino A cortar una parte del techo Para ponerle ahí Yo de mientras en lo que estaba aquí Pues decidí checar lo de las luces de freno Miren déjenles muestro Tenemos aquí el sensor que es del freno Lo que hice fue conectar un cable que va al foco Y un cable que va a la corriente de la pila Que es este rojo Y este va al foco Y... Este... Como este ya es corriente Entonces conecté Mejor déjenme abajo aquí los dos Mejor déjenme abajo aquí los dos Como este se supone que es corriente Lo conecté aquí Y conecté una... Tierra que va hacia la pila Entonces... Como ese sensor No sé cómo chingado funciona Nada más Con que se le pise poquito Ya prende la luz Carro de privada Yo sé que no se me ve nada Son las... Qué chingados Como seis y veinte de la mañana Voy para la universidad Ayer organizamos unos equipos ¿Qué día es hoy? Es veintiuno Miércoles Organizamos unos equipos En todo el equipo que tenemos Hoy van a venir Y vamos a seguir cortando el carro Ya vamos a poner el tubular Este... Como quieran más de rato Les grabo un poquito De lo que vamos a hacer Porque creo que ya no he documentado Casi nada Por... La verdad no sé por qué Más que nada por... Porque mi celular ya no puede Ya se le acaba la pila de volada Espero ya... Poder comprar uno No se ve nada Este... Aparte tiene una línea verde No sé si se ve ahí Entonces... Este... Más de rato les muestro todo eso Y... Sobre toda Queda empleada Vamos directo a la poli Ahorita Estamos llevando el carrito Vamos a sacar al... Vamos a sacar al tubular Pero vamos a sacar al tubular Ok Ahorita les enseño Que no Ahorita 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 Bueno venda No puede sacar un... Un... Un vireno No puede sacar un tornillo Se ve que le falta chiles Vamos a cortar ahorita aquí Todo es enfrente Y vamos a ver si sacamos el motor Nomás que ahorita está bien... ¿La llanta acá? Está bien... Está bien cachondo Entonces nos vamos a quemar Vamos a sacar el motor Vamos a hacer una limpiada Y arreglada de cosas y todo eso Va a quedar bien mamalón este pecho Si no diño ¿Me apruebas o no? Si wey ya apruebo wey Y ahí van y está haciendo... Van y está haciendo ahí... Todo lo que va a quedar eh Chau chau Estamos calándole que trena Pero ya salió banda Ya salió Nuevamente Ya salió Ya podemos sacarlo de aquí Más o menos wey Ah ya Ey esto está... Esto está viviendo pa Pero... Ya no me falta ese Ya sacamos esto Soy experto Ahora ahí va wey De hecho No 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 Está acá del otro lado Por eso wey No ves que las cosas salen para acá también Si No es cierto wey Estás bien enfermo pa Te falta vergos wey Estás enfermo pa Va para afuera Va para afuera Va para afuera Ya se ve mejor Aquí nada el chile Ahí se ve una... Como un puentecito Ahí vamos a poner un tubo O vamos a poner un tubo Si wey Porque esa madre ya está toda fea Y el tubo aguanta más que esa mamá 100% Seguro wey Chingos Wey que bonito te ves wey Con ese cielo wey Gracias wey Eso mi pa Hay que echarle unos blocks o algo así Más arriba o que Dele caña Vamos Vá Vá No te la pasamos ¿No lo está ahí? Sí como no Jaimero wey Ah bueno Jaimero Hay que ponerle ahí ¿Se puede quitar la tabla del distribuidor? Eso Trae la marca Pero el chiste Pfff No lastima a nadie Vamos a romper los musicoles wey Eso, si hay que quitarlo Pues Bueno Posafa los cables wey Mira, aquí trae la marquita, hechicero. Para afuera la misión. ¿Qué ahora falta? Aquí. Ah, hay que quitarlo de la gota. ¿Ya la quitaste de la manguera? Ah, ya la quitaste. Ah, falta el tacón aquel. No hay nada de diferencia. Porque estamos haciendo... El otro, aquel. Este de acá. Puro batallar con el tornillo, güey. Se ve que está bajando acá, güey. Mucho falta ahora, güey. Es de la estabilizadora. ¿Eh? Estabilizadora. Vámonos. Para arriba. ¿Sí? ¿Está para arriba? Sí, para arriba, güey. Hay que levantar la transmisión. Pero es que ya no tiene espacio, güey. Aquí ya está el alternador, güey. Apenas de... Seque el alternador, güey. Sí, me da el alternador. No, así sale, güey. ¿Sí sale? Sí, sí, sí. A mí me voy a levantarlo así. Ya, abajo. Ahí mero. Ahí va para arriba, güey. No, va a levantarme, güey. No, va te levantar, güey. Agá al tú, levántale de aquí. No, no llenas deisation. Que lo atoró, güey. No me está atorado nada, ya. No le atorado, no le atoró. Ahí está. Ahí está, ahí está. Dale, niño. Ahí va. Ahí salió, padre. Hijo de su perra madre Ya Va a tocar ahora lavarlo Y quitar todo el cochinero ¿Cómo es todo el cloche? Hay un culero ya, ¿no? ¿No más se ve negro? No más Déjame, le tomo una foto ahí, niño Déjame, le toma el motor Hace para acá, niño No, no, para tomar